Gira el ácido en luz para que se vea de este alta mar Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad A una noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar Un faro quieto, nada más sería Gira mientras no deje de mirar Es que está en luz Lo que importa en verdad Son los doce segundos de oscuridad Doce segundos de oscuridad Para que se vea de este alta mar De poco le sirve al navegante que no sepa esperar Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar La noche del cabo revelada en un inmenso radar Un faro quieto Solo de día, nada más sería Guira bien Tras, no deje de girar Es la luz Lo que importa en verdad Son los doce segundos de oscuridad En doce segundos de oscuridad En doce segundos de oscuridad Para que se vea de este alta mar Para que se vea de este alta mar ¡Gracias!